¡Suscríbete al canal! ¿Y qué nos queda en la mano? En la mano nos quedan una, dos, tres y cuatro cartas negras. ¿Qué pasa? Tan solo tenemos que cerrar, esperar un rato, un chasquido, y la dama viene acá. Es una dama que nunca le gusta estar donde debería estar. O sea, es una dama inquieta. Una dama inquieta. Fíjense, vamos a dejarla acá arriba. Y vamos a tomar esta carta, o sea, la carta negra. ¿Y qué nos queda acá? Nos quedan una, dos y tres cartas negras. ¿Qué pasa? Que esta dama tiende a saltar, tiende a transportarse y a quedar en mi mano. Es como un magnetismo que ella tiene, es muy raro. Pero esta vez no va a tener ese magnetismo. ¿Por qué? Porque la vamos a dejar acá, o sea, abajo. Abajo, para que no salte. Para que eso se bloquee. No debería saltar. No debería saltar. Debería estar acá y no saltar. Pero, ¿qué pasa? Esperamos un rato. Soplamos. Y salta. Es muy raro. Es muy raro. Le gusta saltar, le gusta estar acá. Fíjense, vamos a dejarla de nuevo acá. A dejarla acá. No se tiene que escapar. Para nada. No, no se tiene que escapar. Aquí está la carta negra. No hay momento en que ella se pueda escapar. Tenemos que dejarla acá. Pero ella siente magnetismo al flotar. Al flotar. Se magnetiza. Y se transforma. Es increíble todo eso. Es muy increíble. ¿Por qué? Porque acá siguen las cartas negras. Las cartas negras, como podrán observar. Cartas negras. Vamos a dejarla acá de esta forma. Es más, vamos a hacer una prueba muy clara. Vamos a agarrar la dama de corazones. Y vamos a dejarla acá. La dama inquieta. La dama de corazones. Acá. Y las cuatro cartas de mi madre. Cuatro cartas negras, se pueden observar. Podemos agarrarla acá. Y vamos a custodiar de esta forma. Vamos a ponerla acá. Y vamos a custodiarla. Poniendo una, dos, tres y cuatro. O sea, rodeándola. Para que no se escape en ningún momento. Pero con un chasquido. Ella, sencillamente, se transforma en una dama negra. Esto fue la dama inquieta. Espero que les haya gustado. Mucho saludo. Gracias. Gracias.